Demet Özdemir se casó, pero Yan Yaman se pierde la boda en Turquía. Hubo rumores de un posible coqueteo con su colega Yan Yaman, quien pronto fue rechazado. En la boda celebrada en Turquía, había compañeros de la telenovela, pero Yaman no, probablemente en Italia, por compromisos laborales. Demet Özdemir y Yagüzen Ko se casaron. La actriz turca de la conocida telenovela Daydreamer se ha casado por fin con su novio, con el que salió recién el año pasado. Hasta entonces corrían rumores de un posible coqueteo con la colega Yan Yaman, pronto rehuida. En la boda celebrada en Turquía, estuvieron presentes los compañeros de telenovelas, pero sin Yaman, probablemente por compromisos laborales. De hecho, el 6 de septiembre estará en Venecia como invitada especial junto a Francesca Chilemi para presentar el ciclo Viola como el mar. El matrimonio de Demet Özdemir y Yagüzen Koz. La boda de la actriz fue especialmente esperada entre los fanáticos turcos, que se mantuvieron en vilo hasta el final. De hecho, la boda debería haberse celebrado el 25 de agosto, pero se pospuso debido a las violentas tormentas que han azotado el norte de Turquía en los últimos años, luego de haber celebrado el amor. Con la primera boda en Alemania y en Italia con la renovación de votos, la pareja celebró la tradicional Noche de la Jena en Turquía y luego dio lugar a la boda el domingo 28 de agosto. El lugar elegido es un lujoso resort ubicado en el prestigioso distrito Serier de Estambul, un edificio histórico que ofrece una vista impresionante del Estrecho del Bósforo. En el mismo lugar, Ogüzen Koz le había pedido matrimonio a la actriz el 14 de febrero. Demet, resplandeciente, incluso se cambió tres vestidos durante la ceremonia, tal y como muestran las fotografías subidas a las redes sociales por los invitados. Entre ellos hay varios colegas turcos desde Emis Arikan hasta el actor de Daydreamer, Viran Tunka.